Deberían de ponerle el modo 1 vs 1 ¿Solo hay 3 pistas? Ahorita, ¿verdad? Creo que sí, güey Ok, ok, ok Ah, en la parte de abajo te aparece todo Ok Creo que sí ¿Qué onda? ¿Fieres configurando tu stream? Sí, man, pero ya Lo bajaré así, güey, a ver si se escucha, güey, si no ahorita veo qué pedo Creo que sí, güey Sí, man, pero ya Lo bajaré así, güey, si se escucha Dale, güey, que me estoy pinche quedando dormido demasiado ¿Tú estás qué? Quedando dormido Mames Sí, man, pero ya Lo bajaré así, güey, yo Creo que sí, ¿estás qué? A mí me deberían de dejar mover el monito para ver cómo se... Espérame, que se me está juntando el audio con el stream y el tuyo, güey Ah, pues para el stream, güey O sea, mutealo, pues A ver, deja mi amor Espérame Creo que sí, creo que sí, ¿estás qué? Mam, espérame Creo que sí, creo que sí, ¿estás qué? Lola, te puedo invitar Lola, hasta que escucho las repeticiones de tu stream, güey Mucho de tu stream, si no vas a tener... Déjalo muteo, güey, espérame ¿Cómo lo muteo? Pues nomás dale a la bocinita, güey ¿Nada más qué? Pero... La bocinita Ah, bueno, pero ya luego... Luego lo dejo de ver y ya Ay, le perro... Que mis... Mis viewers se van a dormir No mames, no tienes viewers Vinieron a ver el juego y... Nada más que... Pero... Ah, bueno, pero ya luego... Luego lo dejo de ver y ya Bueno, me dices cuando estés Ya, ya estoy, ya estoy Ay, güey, neta Me acabo de meter a una, güey Ay... Pues ya sabía, pero... Por así ya me fui ¿Eh? Ay... Ya, ya está A ver... Pues déjame salgo Vale madre viejo, güey Estaba acá... Un inspirador Esto se me hacía... Se me hacía que se me quitaba el sueño, güey Pero no, güey Ahí estaba ¿Cuándo se dejó de llorar, perro? Así que... Excelente Excelente Déjame... Que me cargue este mamada, güey Porque ya está ese trabajo, güey Qué cochinadera, güey Se me hacía que... Oye, no me había pasado, güey ¿Qué pasa cuando un güey se sale? No sé, güey No sé, güey O sea... ¿La partida se acaba? ¿Qué? Quiero suponer Ya, dale, ready, güey ¿Ya la doy? Ya No escucha mi jueguito, güey ¿Qué pedo? ¿En el estrés? ¿En el estrés? No, en... Ya, güey Aquí, en el... Es que todo lo que tocas descompones Vale, vale Eh... ¿Qué pedo? No sí, Carmen, no sí ¿Qué pedo? Esto de primera instancia Parecen esferas Pero después... Son como círculos, nada más Está bien raro este pedo Creo que se me buggeó esta madre La voy a cerrar y luego la voy a abrir Que el... ¡Mira, güey! Dice Silver Trip, arena giratoria Creo que ahí te dice... ¿Cómo va a ser tu... Tu partida, güey? ¿Cómo van a ser los... Los láseres? Los lasers, perdón ¿Dónde lo viste? De abajo a la derecha Ahí está, mira Ahí está, mira Si es cierto Si es cierto, este güey tiene toda la razón Me va a llevar filo, a ver qué pedo Y luego la exploración ¿Sabes? Yo debería de volver a activar mi control Había como... Me había puesto antes Para que... Se viera cómo movían las palancas Con mi destino No sé si los has visto ¿Para qué vez quieres que vean eso, güey? Se ve chido Mami, no me estorba, güey No... ¿Eso era para las... Para los tutoriales? ¿Por eso, güey? ¿Para qué... Tu viewers... ¿Para qué viewers quieren ver eso? Pues... Que lo vean, güey Chido El bebé es un pinche... Es un mal pedo con tus... Por eso... Lo sano a la vez... No tenga... ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! Ahí está, ahí lo chico Ah, de la pared era de... Él dice... Él... ¿Cómo se llama? El otro me equivoco... ¿Lol? ¡Qué tronco, güey! Active eso y siguió caminando... Este güey está dormiendo en el stream, cabrón Pero le voy a decir al peto que... ¡Ay, pendejo! Bueno, déjame... Se lo echo para decirle... ¿Petejo a usted? No, no, no... Que... Para que vea el fuego, ¿no? ¡Ay, p*** más! ¡Ay, p*** más! Ya... ¿Ya no me lo diré? ¿Esta es mi puta, güey? No, güey, me voy a morir... Porque entraía a Blade... Esa chingadera, güey... ¿Ah, lo puedo? ¡Ey! ¡Pam, parará, darán! Agárrate la de la... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Mi control! ¡Qué pedo! ¿Qué es eso de ahí? ¡Lol! ¡Me morí! ¡Uf! ¡Aaah! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué es eso! 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 ¡Pues me mato, dicen! Ya se desconectó alguien ahí arriba de la derecha... Así, a ver... ¡Dice Riot o algo así! ¡No! Ah, el que divide es nada más para ellos. Yo pensé que también nos dividía a las de nosotros. Me estoy lagueando para los... Uy, lo agarró el derrubado. Ay, pero me pones que... Puse musiquita para que no se me aburran estos güeyes. No te lo portes, es que eso. Sí, te veo todo pinche la vida. Pues si van a dar una bien fuerza en stream y ya la quito. Ah, 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 ahí te va, ahí te va. Ay, no me di. Te encontré. Eh, mi control pues, qué chingada está pasando aquí. ¿Vol? No, güey, con mi control chapa, yo creo que voy a caer. Ah, sí. ¿Cambién se da en el talón? El talón. Y uno lagueado. Creo que es mi control. Mi control, creo que es mi cable. No sé, güey. El cable, creo que es el cable que está moviendo muy fácil. Ay, cabrón. ¿Pero por qué o qué? Es un cable que no había utilizado antes. Perdí mi cargador, así que... Es un cable que se rotó. Ay, yo no... Los controles de 360 los cargué con... Ay, cabrón. Es una caimán, ¿eh? Es una caimán, ¿eh? ¿Te ubicas que es un caimán? Sí. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Está bien raro esta pinche partida, güey. ¿Qué partida tan aburrida, güey? ¿Qué partida tan aburrida, güey? ¿Qué partida tan aburrida, güey? ¿Pues cómo empiezo a caminar? Eso es apesote, güey. Ah, este perro me llevó por arriba, güey. Se mamó. Pensé que si le ganamos a ese Sí, mamo Uy, 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 ahí estoy Uy, uy, qué risco Uy, 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 uy No hay niña No hay niña No hay niña Ya hay Jajaja Aaaaah, que la chingada Traen el de robar eh Traen el de robar Traen el de robar Me revives, me revives A change Andale we Checa ese wey Ya ganamos wey Esa es una partida aburrida wey Deja reinicio el juego, se debe haber bullido el audio porque se re el... El ecualizador No me entras bien mi stream perro Ya tengo lo que quería, un video para youtube Para youtube Deja me finalizo el stream Bueno no wey, le puedo seguir dando wey, si lo aguanto Ya tengo que ir con el video para que me A continuación Bien Que es el video para que lo hay que recordar Esto es muy bonito Gracias.